Cada vez que la cumbre del Popocatépetl lanza fuego bocanadas de ceniza más fuertes que las normales, como ocurrió esta semana, lo hace bajo la atenta mirada de una docena de científicos. Nada pasa desapercibido, porque millones de personas e incluso el tráfico aéreo pueden verse afectados si entran erupción. Once pueblos cerraron esta semana sus escuelas debido a la ceniza acumulada sobre calles y automóviles. En color verde el volcán está tranquilo, tiene emisiones nada más de gas, en color amarillo el volcán tiene ceniza, caída de ceniza, caída de flujos de balísticos, de flujos de agua, y ya en lo que es el semáforo rojo, cuando el alcance de todo esto ya llegan las poblaciones. Entonces con todo este monitoreo nos ubicamos en los colores del semáforo para la población, ahorita estamos en semáforo amarillo, hay mucha ceniza así, pero no sobrepasamos los límites para llegar a un semáforo rojo. Desde hace casi 25 años, la montaña Quiumea, como lo llamaban los pueblos prehispánicos, es el volcán más vigilado de México. Siete cámaras, doce sismógrafos, seis estaciones para medir deformaciones en sus laderas, dos sensores infrasónicos y siete estaciones meteorológicas, envían datos las 24 horas, 365 días al año, a este centro de control en el sur de la Ciudad de México. Aquí se registra en tiempo real cada tremor de la montaña de 5,426 metros de altura, que surgió en el cráter de otros volcanes y cuya forma actual se remonta a más de 20,000 años. La razón de tanto monitoreo es que en un radio de 100 kilómetros viven 25 millones de personas, hay cientos de escuelas, hospitales, viviendas y cinco aeropuertos de constante tráfico nacional e internacional. Todos podrían verse afectados por una erupción. Las nubes de ceniza merecen especial atención. Su principal peligro son los problemas respiratorios en la población y sus efectos en los aviones. A diferencia de los terremotos, los volcanes son más predecibles y, aunque la naturaleza siempre puede dar sorpresas, hay señales de alerta. Así que la rutina de vigilancia no se detiene en este lugar. Rosalba Ruiz, Associated Press.